Desde un punto del planeta, los corresponsales Saps Grupero traen para ti el reporte. Amigos de Saps Grupero, mi nombre es Samantha Medina y me encuentro en la cuarta semana de la temporada 2019 del Domo Care de la Expo Guadalupe. Esta noche se estará presentando una agrupación originaria del Meritito Norte, Monterrey, Nuevo León. Déjame contarte que tienen más de 30 años de trayectoria y más de 35 álbumes vendidos, de los cuales destacan canciones como Marily, Hotel de Paso, La Abeja Reina, entre muchos otros más. Pero esta noche no vienen solos, vienen acompañados de Arnolfo Junior, hijo del vocalista de Los Traileros del Norte. No te cuento más, mejor acompáñame a ver qué sorpresas nos tienen preparadas para esta noche. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cerca de la medianoche, Arnolfo Junior salió a Redondel conquistando a todos sus fanáticos y nos dio la sorpresa de cantar con su hijo. El show duró más de tres horas, donde Los Traileros del Norte cantaron todos sus temas y enloqueció al Domo Care. Mi nombre es Samantha Medina, recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales. Y si no está en Saps Grupero, seguro no ha sucedido. Hasta la próxima. Esto fue el reporte exclusivo. Corresponsales, Saps Grupero, desde un punto del planeta. Recuerda que, si no está en Saps Grupero, seguro no ha sucedido.